Bienvenidos a Sparks Fiesta, en este vídeo vamos a hacer las ya famosísimas cajitas de zapatos y nos vamos a ir a powerpoint yo lo voy a hacer en powerpoint porque me parece un programa fácil de aprenderle fácil de manejar así que vamos a ir a esta a este programa y vamos a una presentación en blanco quitamos recuerden todo 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 lo que no nos sirva de aquí y aquí vamos a hacer una cosa especial vamos a ir al diseño en caso de que aquí no tengas bien acomodado el tamaño que tú quieras y yo voy a hacer una cajita que es aproximadamente de unos 14 centímetros de ancho por 7 de profundidad y entonces me voy a ir personalizar tamaño de diapositiva y le voy a poner tabloide nos vamos hasta personalizado aquí le vamos a poner 43 centímetros por 28 centímetros aceptar y ya tienes aquí tu plantilla en tamaño tabloide insertar imágenes y me voy a ir a buscar mi plantilla que ya la tengo en png para que podamos utilizarla y rellenar y rellenar el fondo del color que queramos esto es para imprimirla ya diseñada ya no vamos a tener que pegarle absolutamente nada así que vamos a estirar esto de las esquinas hasta que nos dé el tamaño ahí está centrado y todo esta cajita mide aproximadamente 7 por 14 que es prácticamente lo que mide un celular es una cajita muy chiquita y es como para que le pongas unos ferrero o unos bolobón o unos chocolates no es para dulces más grandes no es para regalos más grandes si tú la quieres ser más grande pues nada más amplias tu área de trabajo y amplias tu patrón ok vamos a reajustar bien yo la quiero color rojo entonces voy a irme a formas y voy a hacer un rectángulo que cubra toda el área clic derecho o aquí mismo en relleno de forma cualquiera de las dos relleno de forma y la quiero color rojo vivo así fuerte le quito el contorno clic derecho y lo mando al fondo enviar al fondo y aquí hago ajustes para que para que la impresión no me salga de más y así si lo vas a imprimir en casa pues que no te gaste que no te gaste tinta entonces ya que quede ahí ahí queda completamente dentro de la hoja ya no te va a gastar tinta aquí vamos a insertar yo tengo nada más los logotipos básicos de los jordans no tengo tú le puedes poner ahí frases frases como te amo o el nombre de la persona feliz día de san valentín eres mi valentín lo que tú quieras yo nada más voy a utilizar aquí el jordan en blanco y bueno nos vamos a ir a la tapa la parte de abajo es esta de aquí y la tapa es esta de acá entonces vamos a irnos para acá y a ubicar a michael jordan o la figura que tú le quieras poner comúnmente esas cajitas lo traen aquí al centro no lo traen tan grande ahí ahí y tú le puedes poner aquí la frase que tú quieras con un cuadro de texto yo le quiero poner por ejemplo aquí insertar y le podemos poner te amo por ejemplo no sé y la centramos le vamos a cambiar la tipografía una tipografía bonita bueno tenemos que seleccionar todo esta de capitán américa por ejemplo no sé me gusta muchísimo a mí esta de capitán américa y vamos a ponerle yo la quiero también con color blanco para que se vea así padre ahí le puedes poner el nombre de la persona también ahí está ok y aquí por ejemplo en efectos de texto bueno hay que seleccionar efectos de texto tú puedes seleccionar algo así como para que se vea como en 3D un reflejo una sombra un bisel y se va a ver un poquito padre un giro también porque no y se va a ver padre entonces vamos a ver iluminado así como neón no me agrada el reflejo como que no me agrada mucho me gusta más la idea de ponerle una sombra ahorita le quitamos el reflejo está la sombra y el reflejo hay que quitárselo ahí está ven y también en la a la figura de michael jordan o cualquier otra figura tú le puedes poner una sombra no la lleva pero también le puedes poner alguna sombra por ejemplo estas son sombras interiores y sombra exterior y se ve padre yo se la voy a quitar ya que no la lleva entonces esta es la tapa aquí a un ladito no estoy segura de cuál de los dos lados lleva otra figura como esta entonces control c control v la giro ahí la giramos a que quede pues como por así decirlo derecha ahí ahí está y le acomodamos el tamaño que la necesitamos también aquí tú le puedes poner algún otro algún otro logotipo algunos corazones alguna frase vaya tú tienes todo esto es tu lienzo bueno esta parte no porque es la parte de abajo pero todos estos laditos y todo esto tampoco todo esto lado esto de aquí esto va a quedar por fuera esto también esto queda enfrente entonces aquí todavía tienes oportunidad de ponerle una frase que continúe esta por ejemplo aquí por ese etiquete ya no me gustó la tipografía a ver vamos a cambiar bebas se llama bueno esa de bebas y vamos a ponerle la etiqueta donde viene comúnmente en la caja de zapatos donde viene el número de calzado aquí tú por ejemplo en esa etiqueta tú le puedes poner lo que tú quieras tú la puedes armar de nuevo si quieres y le pones un código de barras que tú quieras un código QR que tú quieras la figurita de Michael Jordan le puedes poner aquí un corazón o le puedes poner también lo que sea entonces yo le voy a poner imágenes no le voy a poner aquí feliz día de San Valentín le puedes poner así un mensaje le puedes poner así un mensaje como muy wow o algo así y lo centras pero lo centras al al recuadro primero vamos a armar esto y después lo acomodamos entonces vamos a seleccionar y vamos a cambiarle la tipografía por una tipografía que tú quieras esa está un poco tétrica esa está muy bonita y bueno aquí sí me voy a ir al color blanco y ahí se ve súper súper bonito y le vamos a poner la fecha porque estoy queriendo meter imágenes no 14.02 que es como si fuera un número de calzado se la voy a poner aquí y acá abajo lo voy a poner hecho con bueno este es un poco más grande 14.02 si va muy muy grande y acá abajo lo voy a poner hecho con amor entonces copio copio y pego ya para tener la tipografía y el tamaño y todo y ya nada más ahí hecho con amor y la alineas a esta de arriba aquí le puedes poner más cositas más corazones entonces vamos a ir agrupando todo ¿cómo lo hacemos? bueno clic en la etiqueta y en tu teclado le vas a picar a la tecla shift y clic en todos los elementos que quieras seleccionar todo, 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 todo junto clic derecho y agrupar ya que lo tengas todo listo vamos a hacerlo más pequeño aquí se nos van a mover un poquito las letras y todos los elementos ahorita los acomodamos y vamos a ponerlo este va en una de las laterales ahorita acomodamos los elementos ahí acomodamos la etiqueta y ahora sí vamos a acomodar este y le vamos a poner 12 y luego vamos a seleccionar el siguiente que es hecho con amor hecho en México hecho con amor y le vamos a poner también 12 y después este le vamos a poner 12 también ya nada más lo acomodamos y ya nos quedó la etiqueta ya está al ras este lo podemos subir un poquito y listo y una vez que ya lo tengas listo vamos a imprimirlo en casa si tienes para imprimir en tabloide o si lo hiciste en tamaño carta pero si lo vas a llevar a una imprenta lo vamos a guardar como pdf o como lo podemos guardar como pdf o lo podemos guardar como imagen yo te recomiendo guardarlo como pdf y listo aquí ya tienes tu imagen y esta nada más la llevas a imprimir y ahora tienes en tamaño tabloide y bueno ya tengo aquí mi tabloide no se alcanza a ver mucho no llena todo toda la hoja pero de ancho sí entonces por eso es en tabloide para que al menos de aquí acá si salga ahora lo vamos a recortar y ahorita lo vamos a pegar ok y ya una vez que está recortada la vamos a doblar le vamos a marcar todos los dobleces de aquí y la vamos a pegar con silicón para doblarla nos vamos a apoyar de una regla y yo conseguí esta cosita que es para fondant también hay unas que son para arcilla y esta me sirvió bastante para poder doblarla para marcarla y que se doblara súper bien y aquí también hay un doblez que está marcado de esta parte de acá nada más hay que ubicarlo son dos centímetros medimos dos centímetros hacia abajo y marcamos y ahora vamos a pegarla con el silicón o con cinta doble faz o lo que tú quieras y ahí nos cierra perfectamente y así es como queda esta cajita mide doce y medio por siete doce y medio por siete el de alto mide cinco y medio y ahorita vamos a rellenarla y ya tengo aquí varios dulces para probar que es lo que le cabe entonces vamos a ponerle papel china así enchurradito del color del color que quieras y un chocolate de estos no cabe pero unos de estos si caben y le puedes poner nada más esto o le puedes agregar otros dulcitos arriba por ejemplo y así es como nos queda esta bonita cajita si te gustó el video regálame una manita arriba déjame tus comentarios comparte en tus grupos este video recuerda que los elementos que utilicé para este video los puedes encontrar en el grupo de facebook y aquí abajito te voy a dejar el link y esto fue todo por hoy nos vemos o nos escuchamos en un próximo video chao